Y bueno, ya de regreso de nuestro programa, estamos con otro invitado. A esta entrevista sí, por favor, póngale bastante atención porque es algo que nos van a explicar respecto a lo que pasó hace un par de días en nuestra región, en donde uno de los diarios más importantes que tenemos acá en Tarapacá tituló con que un chofer, un micrero, había sido asaltado y finalmente, por defenderse, había sido él el condenado a pagarle al asaltante. Ese tipo de situaciones que nos parecen tan injustas, tan terribles en nuestra legislación y en nuestra realidad, queremos justamente aclararlas con el siguiente invitado, que es don Gabriel Carrión, quien es jefe de estudios de la Defensoría de nuestra región. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de aclarar esto que en principio tú sabes que no sucedió. Y a todas las autoridades... No, ya, claro, claro. Al correr del día, nos fuimos dando cuenta que finalmente el caso no sucedió. Era un caso falso, era una pitanza, etcétera, etcétera. Sin embargo, más allá de eso, explicar con un experto en nuestro set de qué se trata y cuáles son las formas correctas de actuar cuando usted se ve enfrentado a un delincuente, no está malo, o sea, explicarlo igual. Claramente. La idea es entregar a la población la información necesaria para que entiendan dos cosas. No está prohibido por la ley que alguna persona que ha sido víctima de un delito retenga a aquella persona que perpetró el delito. Uno tiene el derecho a hacer eso y claramente no podemos pensar que carabineros o la policía de investigaciones están al lado de uno todo el tiempo. Entonces, tener claridad que la persona tiene el derecho a retener a la persona. Pero, ¿cuál es el objeto de esa retención? Única y simplemente mantenerlo retenido hasta que policía de carabineros o policía de investigaciones lleguen al lugar y ellos tomen el procedimiento. Es evitar que la persona que cometió el delito o que presuntamente ha cometido el delito se arranque, como diríamos en términos bien coloquiales. Ahora, ¿qué límites hay en esto? El uso de la fuerza necesaria y proporcional para evitar que esta persona se arranque. Hecho eso, reducido al sujeto, no queda otra cosa más que esperar. Y lo que viene después, y lo que nosotros hemos conocido como eventos de detenciones ciudadanas, claramente quebranta la ley y coloca a aquel que en principio fue víctima en una situación que la legislación entiende como de infracción, una situación prohibida por la ley y ahí estamos hablando de golpes, vejaciones, humillaciones en la vía pública. ¿Cuántos eventos hemos visto de esos en la televisión? Ejemplos vinculados a agresiones físicas que es vinculada al tema del que nos convoca hoy día o vejaciones tales como quitarles la ropa, amarrarlos a un poste, echarles agua. Ese tema ya raya en lo prohibido. La idea es que la víctima o quienes estén tratando de prestarle ayuda a la víctima lo que hagan es retener, sostener y esperar que la policía llegue. Eso es. Fíjate Gabriel que yo con tu jefe, lo he traído varias veces al programa para conversar de diferentes temas pero ya como en dos ocasiones me he agarrado acá por el mismo tema. Cuando él me dice, y lo mismo que me estás diciendo tú, si alguien me roba o me agrede yo solamente puedo neutralizarlo y detenerlo hasta que llegue la policía pero la ley me prohíbe que yo le siga pegando, que le saque el diente, no sé, lo que sea. O sea, obviamente mucho menos que le entierro un cuchillo o que le dé un disparo pero lo que yo te decía, y justamente hace unos días salió en la prensa que asaltaron la casa del doctor Juan Carlos Liendo se encontró con los delincuentes en la casa, entonces él sacó una pistola y bueno, ellos se arrancaron, se arrancaron, no pasó a mayores por suerte pero si él disparaba, ¿cómo esto ocurre que no se iba a defender? Ahí hay una situación distinta, Karen, porque ahí no estamos hablando de retener a la persona que me hizo la maldad estamos hablando de defendernos y la ley consigna aquello, ¿y sabes cómo se llama eso? Legítima defensa y nuestra legislación le ha dado un apellido en el caso que tú me planteas, ingresan a mi casa, me ponen en peligro o ponen en peligro a mis seres queridos Claro Legítima defensa privilegiada, hombre, yo tengo el derecho a utilizar medios proporcionales proporcionales de acuerdo a las circunstancias lo habíamos conversado antes, de acuerdo a las circunstancias para retener, evitar en el mejor de los casos que arranquen Pero Gabriel, ahí hay un segundo apellido Sí, claro Porque es proporcional, o sea, legítimo privilegiado, proporcional ¿Cómo? O sea, si yo veo un ladrón que entra con un cuchillo y que me puede matar eventualmente me puede asustar, entonces yo no puedo sacar una pistola porque voy a ser injusto con el pobre delincuente que solo tiene cuchillo Aquí no hablamos de injusticia ¿Cómo es? Aquí no hablamos de injusticia ¿Cómo lo proporciono? ¿Tengo que ir a buscar un cuchillo del mismo tamaño? No te pongas en esa situación porque te aseguro que no vas a pensar en un cuchillo del mismo tamaño No voy a pensar en nada Tú piensas en salvar tu vida porque eso es lo que la ley recoge Tu instinto de sobrevivencia Y es por eso que la ley le dice a los que aplican la ley, a los jueces, a los fiscales, a los propios defensores Ya Ajustense al hecho mismo No lo vean como algo objetivo Y es el ejemplo del que conversábamos hace unos días atrás No es lo mismo la legítima defensa de una persona de 75 años Disminuida físicamente Frente a Gabriel Carrión que ingresa a la casa con una UCI automática para tratar de robarle el reloj Sin embargo, si Gabriel Carrión está solo en su casa y de repente entras tú armado La proporcionalidad es distinta, tú me entiendes Podría inclusive utilizar Podríamos darnos de puñetes Y claramente entrar a esa hipótesis que la ley pretende de prevenir que tú me hagas daño Conseguir que tú te arranques o eventualmente en el mejor de los casos retenerte y esperar que la policía llegue Legítima defensa Pero a eso voy Gabriel Cuando tú estás en una situación de estrés máximo ¿Cómo vas a alcanzar a pensar que yo necesito buscar tal cosa o correr? No lo piensas Claro, la gente ni siquiera puede hablar frente a un delincuente Pero sabes cuál es la gran diferencia entre lo que tú me estás planteando Legítima defensa y lo que hemos visto en relación a la detención ciudadana La legítima defensa busca un interés bien particular Yo, indefenso, me quiero defender En la detención ciudadana que sigue con estas lesiones, estos vejámenes Hay un ánimo de revancha Hay un ánimo de tomarme la justicia por mi mano y eventualmente darle su merecido al delincuente En la legítima defensa, no, ¿qué quiero yo? Salvarme Claro, detén Salvar Salvar mi bien, salvar mi vida, salvar a mi familia, salvar la propiedad que me ha costado tanto trabajo adquirir Ahora, dentro justamente de eso que tú dices parece que hay una revancha Cuando la gente detiene a un delincuente en la calle Yo sé que tú no estás acá exactamente para opinarme y creo que ni siquiera puedes decírmelo Pero no te parece que es porque la ciudadanía tiene rabia Con un sistema legal, con unas leyes que están siempre parece que protegiendo al delincuente La gente ya no quiere más, ya no quiere más esperar que el juez diga, que el fiscal diga Si al final lo que te decía yo ayer, o sea, aquí los fiscales son muy malos o ustedes los defensores son muy buenos Pero siempre gana el delincuente y nunca gana la víctima Esa es una impresión que forma parte de una serie de elementos que los trabajamos a nivel de sociedad Y uno de esos elementos es la cantidad de información que recibimos Otro de esos elementos forma parte del desconocimiento Y otro de esos elementos, y en esto quiero que coincidas tú conmigo Llevamos, mira, mira esa situación Claramente eso no forma parte de la retención No estamos hablando ahí de retenerlo para que la policía llegue Ahí lo que derechamente estamos haciendo es denostar a esa persona Que puede o no ser un delincuente Pero denostar a la persona en público con el ánimo de darle un merecido De cobrarle la cuenta Entonces lo que te decía, hay un tema de información Hay un tema de un sentimiento Y hay un tema de un novísimo sistema Piensa, el sistema que teníamos antes llevaba dos siglos funcionando Dos siglos Este lleva apenas 20 años Estamos recién conociendo un sistema que fue ajustado a la realidad chilena Oye, ¿y por qué sientes tú que la gente no quiere nada del sistema? ¿Por qué sientes tú que la gente vive tan inconforme con la situación? Yo creo que es un tema de nuestros tiempos Estos tiempos en los que vivimos en este siglo XXI Que nos ha llegado con mucha rapidez, con mucha carrera, con mucho cuento Queremos resultados inmediatos Y ese resultado inmediato tú no lo puedes pedir En sistemas sofisticados como el de un sistema judicial O un sistema de persecución penal Acuérdate de una película, Sirvese el Estalón, el juez ¿Te acuerdas? El tipo salía Sí, claro, salía y mataba o reducía y luego lo congelaban Era justicia inmediata porque al delincuente no lo llevabas ante un tribunal Se lo ajusticiaba ahí mismo Es decir, la sentencia la imponía este juez en la calle con un arma Quien decidía en el acto Por eso es lo que te pregunto ¿Por qué crees que la gente siempre expresa que quiere eso? Yo me voy a mantener en mis dichos Yo creo que es un tema del ánimo de recibir o tener resultados inmediatos Como sucede en el amor, como sucede en la economía Como sucede en todas las cosas que nos ha tocado vivir en este siglo XXI Todo al tiro, como se dice en Chile Y la cosa no funciona así La cosa es un poquito más compleja Ya, ni que te asalten a ti Ni que te asalten a ti ¿Por qué te voy a decir hoy en día? ¿Te cuento algo? Se han entrado dos veces a mi casa Me han robado colección de relojes Y en una micro me han quitado la billetera ¿Pero de verdad el caso existe? Sí Gracias Gabriel por haber venido Una cartita bien bonita Se archivó provisoriamente su causa Porque no hay antecedentes para seguir adelante Qué lamentable A mí me parece bien lamentable Yo te estoy dando una opinión solamente como ciudadano Porque yo no soy experto en el tema legal Y no quiero tampoco influir en nadie como periodista Solamente mi opinión como ciudadano Es que la justicia debería ser más dura Mi opinión acá ha sido El objetivo ha sido precisamente Entregar una visión diferente Para que la gente entienda algunas cosas Y conozca los límites Que eso es siempre bueno Siempre hay que actuar al límite Gracias Gabriel por haber venido Ha sido un gusto Gracias por esta explicación Ojalá que usted Si quiere entenderlo mejor Ponga nuevamente la entrevista Con la tecnología todo se puede Y entienda cuál es el trasfondo tal vez De estas situaciones Nos vamos a un corte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!